Aunque tú tienes los ojos de papá y yo de mamá, tu mal genio es por la noche, el mío es al despertar. ¿Cómo voy a perdonarte alguna vez, enseñarme a compartir? O también llamada Dos Ferras, es una película francesa que trata de dos tigres que serán separados para después reencontrarse. La película inicia viendo la selva, donde vive una familia de tigres, con dos cachorros, uno valiente y otro tímido, hasta que un día llegan unos cazadores y por el tesoro que allí se encuentra y le matan al papá, llevándose el dueño de un circo al agresivo. ¿Te gustan? ¡Hole qué! 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 ¡No te preocupes! ¡Aquí estoy! ¡Hole qué! ¡Aquí! ¡Papi! ¡Hole qué! ¡Aquí! ¡No te preocupes! ¡Au! 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 Y así es como los dos tigres crecen, el uno aprende a hacer trucos de circo como saltar sobre fuego, mientras que el niño al principio esconde al tigre a quien lo llamo Zanga entre sus peluches y criar un tigre es como criar un gato. Y bueno quien tenga gatos sabra que los gatos corren, saltan, se suben a la mesa, la diferencia es que los tigres crecen más, así que eventualmente se hace un problema y lo llevan al zoológico. ¡No! ¡Zanga! ¡Raúl! ¡Zanga! ¡Raúl! ¡Zanga! ¡Raúl! ¡Zanga! ¡No resuelvas! ¡Raúl! ¡Apártate de ese monstruo! ¡Raúl! ¡Zanga! ¡Alejate de ese monstruo! ¡No! ¡Zanga! ¡Raúl! ¡Zanga! ¡Raúl! ¡Zanga! ¡Raúl! ¡No se ve! ¡Sigue el monstruo! ¡Sigue el monstruo! ¡Es un asesino! ¡No puede que el monstruo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡El tigre! Pero un día hace una boda o algo así donde el espectáculo sería que el tigre del zoológico peleara contra el tigre del circo. Pero como este mundo es tan pequeño y han casado tantos tigres que quedan muy pocos, ambos tigres son los dos hermanos y se reconocen. Y cuando dos gatos empiezan a jugar, como Doc ve a dos tigres jugando no es un buen espectáculo, deciden matarlos. Pero escapan. Y allí el del circo como es costumbre se va al carrusel, pero su hermano que siempre ansió la libertad le dice que no, así que se van. Ahora aquí es donde viene la premisa de la película. ¡Vamos! 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 Bien, ahora vemos la premisa de la película. A los animales que han crecido en cautiverio no se les puede devolver al hábitat natural, porque no saben cómo es vivir afuera. Por eso vemos que los tigres no tienen idea de cómo cazar, solo atacan autos con turistas, así que mandan a un cazador a matarlos, pero el chico que crió a Zanga también va. ¡Vamos! Y se encuentran con sus respectivos tigres y deciden dejarlos libres. Otro tigre los está llamando. ¿Quién crees que los conozca por aquí? Quien quiera que sea, puede enseñarlos a cazar. Eso espero. ...y se quedan a vivir allí. Ahora les daré mi opinión, esto como una fábula o una metáfora o una historia, está bien hecha, aunque es algo aburrida me ha hecho llorar por el mensaje de amor a la familia. Y en lo personal, no sé si lo han notado, pero yo tuve tres gatos y los tres eran hijos de la gata de mi abuela a los que mi hermano trajo a la casa a la semana de nacidos, porque mi abuela no podía mantenerlos. Y yo los vi, vi en sus ojos como extrañaban a su mamá y como su mamá los buscaba. Así que un día tomé a Rodolfo y lo llevé a Julie. Pero entonces la mamá hizo, porque Rodolfo se había olvidado de cómo era su madre y el olor de mi hogar se había pegado a mis gatos. Así que no lo reconocieron, por lo que imagino que eso es lo que realmente pasaría si dos tigres no se encontraran en un largo tiempo y se volvieran a encontrar. O si un tigre se fuese separado de su madre y luego se lo volvería a encontrar. Pero esta es una hermosa historia que tiene un mensaje contra la cacería. La misma que ha exterminado a muchas especies como el león griego. Bueno, eso es todo lo que diré. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.